Acá estamos en el Hospital General, estamos frente al Termo King, donde guardan los cadáveres. Está encendido día y noche el Termo King este, los cadáveres que van saliendo ya rumbo a las funerarias. Vemos dos carrozas, una blanca y una negra y ya personal de las distintas casas funerales que van a hacer movimientos, no sabemos qué vaya a pasar. Atrás se ve un forklift, es decir, un llamado de montacargas, allá se ve atrás, pero son dos, son dos, dos, dos carrozas. Entonces, no alcanzamos a ver de cuáles funerarias son, pero ya se están poniendo los trajes allá, ahí donde se ve, por este lado se alcanza a ver. Amigos de la revista Vertical, hay cadáveres que van a sacar, ojalá y no pase lo que ayer, que se confunden, que se confunden y se llevan los que no son o los entregan a otros deudos. Vemos otro carro que debe ser de la Coepris, que va llegando, es este carrito que no trae placas, que no trae placas. Entonces, trae permiso, trae como permiso nada más de placas, pero es similar al que usan los de la Coepris de Tamaulipas. Aquí se ve el movimiento, aquí se ve el movimiento. Si oye el ruido del termoquín, donde está, donde está en funciones. Los amigos de la revista Vertical, si se van conectando, estamos ahorita en el hospital general, en el hospital civil, doctor Alfredo Pumarejo de Matamorz, Tamaulipas, frente al termoquín, donde guardan los cadáveres, donde guardan los cadáveres por COVID, aquí están, aquí están ahí, y bueno, pues se nos espera a ver de qué es lo que van a hacer. Ahí ustedes pueden ver la carroza, en las carrozas, que están en movimiento, va a pasar aquí por enfrente de nosotros. Miren, esa es la Funerales Frontera. Ahí vemos la cara de los que están, van a abrir la puerta para salir. Son los Funerales Frontera. Y bueno, no vimos que echaran ningún cuerpo a la carroza, pero pues a lo mejor ya lo traían. A lo mejor ya lo traían. Y van a abrir la puerta posterior del hospital general para salir. Para salir, aquí nuestra cámara está enfocando la carroza directamente. Enfoca el logotipo para que la gente lo reconozca. Bueno, pues es que la crisis, la crisis de salud, ya se movió, ya se movió el trascabo. Chécalo, enfócalo el trascabo, viene ya, perdón, el forklift, el montacargas. Viene el montacargas, viene, 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 se mueve con montacargas. Viene hacia donde estamos, donde estamos nosotros. Andan debidamente cubiertos, debidamente cubiertos los operadores de la funeraria. Pero si dice, ¿cómo tienen que hacer las cosas? Acá tenemos otro cuarto frío. Este es otro cuarto frío, enfócalo. Eso es donde dice, que tiene arriba una unidad de enfriamiento. Ahí arriba tiene una unidad de enfriamiento que dice Gris. Enfócalo, por favor. ¿Ahí dónde abrieron esa puerta? Sí, eso es otro cuarto frío. Posiblemente ahí estén guardando también cadáveres. Disculpen la molestia. Disculpen, disculpen, estamos transmitiendo en vivo. Disculpen. ¿Qué pasará? No sabemos, pero es una carroza. Son dos carrozas. Son dos carrozas y el termoquín que permanece encendido su equipo de enfriamiento. Y dan indicaciones. Como ustedes ven, el personal de la funeraria, debidamente cubierto, da indicaciones para que se acomode y pueden hacer su trabajo. No sabemos qué van a sacar de ese cuarto. A lo mejor van a sacar alguna camilla. A lo mejor van a sacar alguna caja. A lo mejor algún cadáver. No sabemos qué van a hacer. Pero lo que sí sabemos es que es una carroza. Y esa carroza atrás parece, parece que aquí alcanzamos a ver que trae un cajón. Sí, ¿viste que trae un cajón? Sí, trae un cajón la carroza. La carroza de funerales frontera. Bueno, pues ahí hace su trabajo. Es parte de su chamba. Gracias a esas personas también que arriesgan su vida porque están arriesgando su vida. También gracias a su trabajo, pero arriesgan su vida. Es un trabajo hoy. Hoy ser paramédico o ser trabajador de una funeraria es arriesgar la vida. Es un trabajo de alto riesgo por el alto riesgo que tiene de contagio la enfermedad. Y son actividades esenciales. Estamos viendo la manera o el operativo que quieran hacer con el forklift. Digo forklift porque se me olvida de repente cómo se monta cargas. Es el montacargas. Y así se me quedó el nombre. Y por eso le digo forklift. Pero ya saben que es montacargas. Abrieron la puerta. Vamos a ver acá. Vete para acá. Vete para acá. Ahí va saliendo un cadáver. Es una bolsa con un cadáver. Ya lo van a echar. Ya lo van a echar a la funeraria. Ya lo van a echar. Le van a echar a la... Va para arriba. Aquí le vamos a tomar una fotito. Es que esto... Esto es algo... Pues va para la caja porque la caja ya está abierta. Van a hacer el cambio. ¿Me permite? Mi padre, señor. Disculpe, disculpe, disculpe. Disculpe, nosotros. Disculpe, señor. Entonces, hay dolientes aquí. Nosotros no sabemos. Estamos cubriendo la nota. Va la... La funeraria. Están haciendo su trabajo. Nosotros desde anoche hemos estado también aquí. Ese es el caso de que tampoco no permiten el acceso de reporteros, de nadie permiten el acceso. Y eso hace que causen mayores problemas porque la gente quiere estar cerca de sus familiares. Apenas anoche se resolvió el caso de... Anoche tuvo que ir a la agencia del Ministerio Público, los dolientes, porque se confundieron con un cadáver y no daban con él. Ya lo están guardando en el estuche, en el cajón al señor, al difunto. Y bueno, es que esto, esto que está aquí enfrente, es un cuarto frío, donde también guardan cadáveres. Ya prendieron el forklift, o sea, ya prendieron el montacargas y van a subir, van a subir con el montacargas. Con mucho cuidado, el cajón se va moviendo, se va moviendo. Es parte de los operativos ya cotidianos de la pandemia. Son operativos cotidianos. Miren ustedes, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en el Hospital Civil de Matamoros, Tamaulipas. Entonces, va otro, otro, pues otro cadáver, otro cadáver. Ahí van, están batallando para hacer la maniobra con el cajón. Si ustedes nos están viendo, si nos conectan, Revista Vertical, gracias por seguirnos. Estamos haciendo esta cobertura especial desde el hospital Alfredo Pumarejo. No encontraban el cadáver, no sabían dónde estaba. Lo buscaban en la caja de tráiler, lo estuvieron buscando en la caja de tráiler en el Termo King. Y vinieron a encontrarlo aquí en esta caseta, aquí en esta caseta que está enfrente. Que es una caseta improvisada para guardar cadáveres. Que no es un cuarto frío. Tiene, según observamos a simple vista, tiene arriba un tipo mini split. Un compresor tipo mini split de una tonelada, tal vez. De una tonelada. Y es para mantener nada más a temperatura, a temperatura ambiente, el, pues el cuerpo. No, no es una cosa, no es una cosa, este, vaya, pues es algo, no es lo indicado. No somos expertos, pero no es lo indicado. Porque es algo que se ha montado de manera, de manera profesional, de manera, de manera provisional en este hospital. O sea, aquí ven, aquí ven ustedes a los trabajadores de la funeraria. Y, y atrás debe de haber cierta supervisión por, por equipo, por las personas del, de la COEPRIS. Es para que no ocurra después con que, con que se confundieron con el, con el cadáver. Ojalá y Dios quiera no sea así. Ojalá y todo salga bien. Y bueno, pues, nuestro, nuestro pésame para los deudos, para las personas que tienen la desgracia de perder, de perder un, un familiar. En este caso, como en este caso, hemos tomado algunas gráficas, estamos tomando, como que ahora, algunas gráficas, de los, de los, de los trabajadores de la, de la funeraria. Que, bueno, pues, también se la rifan, también se la rifan, porque es una cosa, es una cosa. O sea, amigos de Revista Vertical, se va a la funeraria, se va a la camioneta de la funeraria, ahí la está enfocando, y se va al forklift. Y queda otra camioneta de la funeraria, de la funeraria, en espera, porque posiblemente salga otro, otro, otro cadáver más. Y el termoquín, si ustedes alcanzan a escuchar, ustedes alcanzan a escuchar. Ahí se oye. ¿Perdón? Ahí se oye. Sí. Sí se escucha el, el ruido del termoquín, donde está, pues, está encendido día y noche, porque si tiene, si tiene ahí los, 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 los cadáveres. Y con esta temperatura, pues, ya vamos a estar casi a los 38 grados de temperatura. Es un solazo tremendo, un solazo fuerte. Y andan allá, andan allá en el, en el, en el trailer, en el, en la caja del trailer, subió otro trabajador de la, de la funeraria, subió a checar ahí. Y hay otro que trae en la mano una, 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 una tipo de tabla, tabla de madera, una tabla, perdón, de, con clip, donde, donde seguramente están, traen anotado lo que, lo que andan buscando. Y como que no han encontrado el, no han encontrado el, el otro, el otro cuerpo. Allá, mero atrás, al fondo. Pero, hay un desorden, hay un desorden en este hospital, porque está muy insalubre. Nunca, nunca, nunca limpiaron, como que, como que es algo, es algo muy, muy pobre. Este, esto, esta parte es muy pobre, mira, por decir, enfoca, camarógrafo, hacia, hacia tu izquierda. Allá donde están esos dos tanques, que parecen de, de almacenamiento de agua. Miren que están mohosos, nunca les, nunca los pintaron. Si, si enfocamos acá, acá, hacia, hacia tu derecha, vemos que hay triques, hay colchones viejos, hay un contenedor de basura, que no tiene basura, que no se ve que tenga basura, sino que tiene, tiene colchones viejos, tiene, tiene cosas, cosas, tiradas, bolsas negras, no están en el contenedor. Vemos además, vemos además que hay, aquí tiene el zarón, o aquí los guardo, se caían los audífonos. Vemos además, que en ese, ese contenedor, pues tiene, tiene un colchón ahí, es un colchón viejo, se vean muchas cosas viejas, pero vemos como la gente tira parte de los, de la indumentaria, que usa para, para colchones del hospital. Ahí van, ahí van, ahí lleva el aire, en el, en el patio del hospital, ahí va moviendo el aire, el viento, va moviendo, no sé si serán, si serán mascarillas, o serán cubrezapatos, o no sabemos que serán. Y, y acá en el lado donde estamos nosotros, aquí hay una bata, metida, aquí hay una bata metida. Dale, si la puedes enfocar, hay una bata metida ahí, hay una bata ahí, ahí metida, porque ahí las dejan. O sea, no, no hay ningún orden de nada, de absolutamente nada, o sea, no hay limpieza de nada. ¿Por qué? No hay personal de aseo, no hay personal de no sabemos de qué. Miren, fíjense ustedes cómo, cómo aquí está de sucio. Aquí, miren, toda esa suciedad. Todas esas bolsas, y aquí la gente tiene que estar, porque no hay otra manera, a ver si ya están moviendo el montacargas. No hay otra manera, miren, el colchón, la basura, y la gente tiene que estar aquí, porque no hay de otra manera, ellos no dan oportunidad de nada, no puedes entrar, nadie te, miren, miren, allá se ven las persianas, todas chimuelas, todas chimuelas, tantísimo dinero, tantísimo dinero que tienen los gobiernos, y en qué condiciones tan, tan patéticas está en el hospital, está en el hospital civil. Nosotros ya lo habíamos visto, pero ahí se da cuenta la gente, hoy se da cuenta la gente, la gente que viene a sufrir aquí. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su problema? Bueno, estamos esperando un paciente que nos va a ganar ahorita. ¿Un paciente? Sí, un difunto ya. ¿Un difunto? Sí. ¿Cuál era el nombre del señor? Llamaba Bernardo Méndez Rodríguez. ¿De qué falleció el señor? De los pulmones. Ok, de los pulmones. Sí. Ah, mira, ahí lo van a... Neumonía. Neumonía, ahí lo van a subir. Bueno, miren cómo los cargan los cadáveres. ¿Se está viendo? ¿Verdad? ¿Qué era su hijo el señor? Era mi suegro. Era su suegro. ¿Cuándo falleció él? Pues hace ocho días, y apenas me están entregando ahora sí el cadáver de hace ocho días. ¿Pero por qué? Sí, la verdad, son bien así los doctores y los guardias de aquí, la mera verdad. ¿Qué le dicen? No hacen esperar mucho que vengan en dos horas, que tres horas, te traen para allá y bajar la vuelta y no le ponen bien atención, la mera verdad. Ahora sí, nosotros que estamos ahora sí en espera, nos hacen esperar mucho. ¿De dónde es el señor? ¿De dónde era el señor? De aquí, de Matamoros. ¿Cuántos años tenía? 63 años. ¿De qué colonia, más o menos? De aquí, de la colonia Lagunata, allá por Palmares, fraccionamiento de los Palmares. Ah, muy bien. Por allá. Ah, miren, ahí están trabajando el cadáver. A ver si te acercas por acá. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están moviendo, ahí están moviendo, ahí lo van a, ahí lo van a, ahí lo van a subir. ¿De qué funeraria se lo van a llevar? Ah, funeraria de Los Ángeles. Ustedes escogieron, funeraria, muy bien. Ahí te están operando el montacargas. A ver, pobre, sí. La mera verdad, los tratan peor que ahora sí, digo que yo, peor que unos reyes así, destazadas, porque te imaginas montonarlos ahí como si fueran unos pedazos de pollo, no sé, la mera verdad. O sea, tiene, ¿cuántos dice, cuántos días que falleció el señor? Ocho días, hoy tiene ocho días, el domingo, desde el día cinco que falleció hasta hoy estamos al día doce, ¿me imaginas? ¿Cuándo fue la última vez que vieron ustedes a don, cómo dice que se llama? Bernardo. A don Bernardo, ¿cuándo? Sí, fue la última vez que lo vimos, fue el miércoles, día primero de julio. ¿Dónde lo vieron? En la casa de nosotros todavía estaba. ¿Y lo trajeron aquí? ¿Y cuál fue el procedimiento para que llegaron aquí? Lo metieron al área de COVID. Ustedes llegaron en el, de la casa, lo trajeron aquí. Sí, bueno, yo no vine, lo trajo mi cuñado, lo trajeron. ¿Cómo tú, lo trajeron? Lo dejaron internado por sospechosos de COVID. ¿Y luego ya usted ya no lo visitaron? No, 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 no dejaban entrar ahora sí, no dejaban entrar por el área donde estaban. ¿Y a llevarle un vaso de agua? Nada, nada, ninguno, ninguna, entrando ahí no te permiten entrar a uno, no lo permiten pasar. O sea, es decir, es decir, si usted lo lleva, ya lo depositan allá al enfermo. Ya no te dejan verlo para nada. ¿Esto ya no sabe si comió? No, no. Ya no sabe si le dieron la medicina. No, no sabe nada. Ya no sabe nada. O sea, nada más en el último te dicen, ¿qué te dicen en el último? Sí, que falleció de sospechosos de COVID y le van a hacer la prueba y todo eso. Le van a hacerle la prueba del COVID y ya. ¿Ya falleció? Sí, nada más lo único que te dicen. Y esperar los resultados. Ya fallece y le dice, bueno, entrégamelo, pero no te lo entregan. Luego luego. No, no, la mera, perdón, no. ¿Cuánto tardó don Berna? Pues desfalleció el domingo, hasta ahorita no lo están entregando apenas. O sea, una semana después. Una semana después. Y aquí cuando trataron de hablar, ¿con quién trataron de hablar? Pues ahora sí, buscamos a la directora de aquí, pero no. No, pues no, que no está nada más que está en reuniones y eso. ¿Que está en reuniones? Sí, no, no te dejan verla, no mera verdad. ¿Y por dónde? Pero ¿cómo le hacen? Es por allá por la entrada, por la entrada principal por allá. ¿Y por qué la gente se viene por esta? Porque aquí están todos los enfermos de COVID por acá. Ah, ok. Es donde está trabajando sus filias nada más. Entonces, ¿nunca les dieron razón? No. Hasta que les avisaron. ¿Y cómo les avisaron? Una llamada. Una llamada y ya. ¿Les hicieron una llamada? Sí. Pues hombre, aquí tienen ustedes los... Pues el sentir de la gente. Y que tienen que estar aquí en la calle, en un lugar insalubre totalmente. Enfócala ahí. Insalubre totalmente. Porque el gobierno no tiene manera de poner algo aquí, de venir a desinfectar. O sea, de venir a algo. ¿Ven ese basural que está aquí? Este, este... Este, este... Y este es un centro de salud, ¿eh? Es el centro de salud, o es el Hospital General de Matamoros. A ver, ¿por aquí qué se alcanza a ver? Este es el Hospital General de Matamoros. Y es una cosa insalubre totalmente. Alguien tiene que poner atención a que la gente se esté muriendo. Porque la gente sana también se contagia. Y se contagia porque les duelen sus... Les duelen sus muertos. Sus muertos les duelen. Y vienen a ver sus... Vienen a ver a sus enfermos. Les duelen. Por eso están aquí. No están por necesidad. Y vienen y se encuentran en un lugar insalubre. En una basura, mira. Ahí, ahí. Enfócale allá. Enfócale allá. Enfócale allá. Enfócale ahí donde está esa urraca. Este es el... Este es el... Este es el hospital general. De Matamoros, Tamaulipas. Entonces, esos clubes de servicio que se toman la foto y que salen muy bonitos ahí. Esos clubes rotarios, ¿dónde están? ¿Dónde están esos clubes rotarios? ¿Dónde están esas damas de la caridad? ¿Dónde están esos clubes de leones? ¿Dónde están? No los vemos aquí. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa gente que tiene modo, que tiene forma, que tiene dinero, o que les gusta salir en los periódicos, que les gusta salir en las redes sociales? Esa gente que dice que están en los clubes y que ayudan. Aquí queremos ver a esa gente porque realmente se necesita. Se necesita para ponerle una sombra a esta gente. Se necesita para traer cloro. Se necesita para asear. Porque la gente viene aquí a la barda del hospital general porque no los dejan entrar, viene a ver a sus muertos, viene a pedir información sobre sus muertos, viene a pedir información sobre sus enfermos, y aquí se asinan, aquí se amotinan. Aquí duermen. Y aquí duermen, aquí están, porque ¿para dónde van? Les duele, la gente les duele. Entonces, esas cosas no deben de ocurrir. Si hay clubes de servicio y hay gente buena, bueno, pues les hacemos ahora, esta es la realidad. Esta es la realidad. Aquí está la realidad. Aquí vamos caminando. Aquí vamos caminando por la barda. A veces la gente no quiere salir. Nos ven y se abren, se hacen a un lado. Porque tienen miedo a que menos les entreguen los cuerpos. A esta persona le tardaron. Desde el domingo pasado, que ingresó don Bernardo, apenas lo acaba de cargar, el monta cargas, para echarlo a la funeraria. Miren pues ustedes qué cosa. Entonces la gente aquí tiene que pernoctar. Ah, porque nadie te da informes, eh. Nadie sabe nada. Nadie sabe nada. A la hora de la hora, todos están en juntas. Todos están ocupados. Toda la gente está ocupada. Aquí venimos haciendo un recorrido, para que ustedes vean toda la basura, todo el mugrero, toda la insalubridad, por la cual la gente tiene que pasar. Porque no vienen ni siquiera, no hay empleados adentro de este hospital, que vengan, que junten la basura, ni de adentro. No esperemos la de afuera. La de afuera es ya responsabilidad del municipio. Pero la de adentro, está sucio. Ahora, otra cosa. El personal médico, aunque quiera, el personal médico, aunque quiera, no puede, no puede hacer su trabajo, si no tiene los implementos necesarios. A veces culpamos al personal médico. Pero qué hacen los pobres, los pobres médicos, qué hacen las pobres enfermeras, qué hacen. Va saliendo ya la funeraria con el cuerpo de, va saliendo, va saliendo con el cuerpo de Don Bernardo, la funeraria de Los Ángeles. Ahí va Don Bernardo. Que descanse en paz, Don Bernardo. Miren, acá, acá enfrente, aquí enfrente la farmacia Pati, el rayo C, que es Esteban López Trejo, cositas, ultrasonido, nido, aquí enfrente el sol, aquí enfrente, miren ustedes, qué basural. Esto, ya corresponde al municipio. Esto que ustedes ven aquí, esto que ustedes ven aquí, es cuestión ya de limpieza. Pero adentro está igual. Vean ustedes, aquí, este material que está aquí, son cobijas, son bolsas, bolsas para dormir, son almohadas. No sabemos, no sabemos por qué están ahí, no sabemos si son, si fueron, o si son de algún infectado de COVID, de algún difuntito, o de alguien que, que ya dispuso de eso. Y allá más adelante, allá donde están discapacitados, en frente de la Cruz Roja, que es la Cruz Roja, está igual también. Está igual. Hasta el tope de basura. Hasta el tope de basura. Entonces, hago un llamado, al departamento de limpieza pública, al alcalde, a Mario Alberto López, que sé que me está, me está, me está viendo, me está viendo, me está escuchando, por si no sabía. Alcalde, aquí hay tarea, sé que eres de buen corazón, sé que eres una buena persona, háblales, avísales, díeles, mande un camión, mande una moto, para que limpie esto, para que, para que saniticen, al menos, esta, esta parte aquí, de la, de la, de la banqueta con cloro, aquí donde hay más gente, porque, porque, porque va a haber más, va a haber más infectados, va a haber más infectados, esto no, esto no, 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 no termina aquí, ese es el interior, ese es el interior del hospital, no te metas, no te metas, porque, luego se molestan, y no, no queremos, ahorita no queremos bronca, ya con, ya con dos martos que vimos hoy, que se llevaron, ya es mucho, ya es, ya es muchísimo, más en un ratito, eh, fueron dos, voy a hacer, voy a darle un saludo aquí, a un amigo, que tengo muchas veces, que no le saludo, como están, igualmente, muchos años sin vernos, pero aquí estamos, que bueno, es un amigo, que hace tacos aquí, Lolo, muy buena persona, que aprecio de muchos años, de mucho tiempo, como no, dame razón, de tu compañero de trabajo, este, el buenito hombre, ahí anda jalando, anda jalando, si como no, deja que lo vea, nomás, viéndolo, y le doy razón, un placer saludarte, ya está mi Lolo, bonito día, gracias, y mire, pues aquí Lolo, está igual con la, con la basura, porque no han mandado, por la basura, entonces, limpieza pública, va para 10 días, dice Lolo, que no viene la basura aquí, ¿cuál es esta calle, para que no tenga pretexto? Luis Caballero, ¿y qué? Luis Caballero, Roberto F. García, y Benito Juárez, más concreto, atrás, del hospital, civil, por urgencias, así es que, alcalde Mario López, La Borrega, por favorcito, échale la mano a esta gente, que mucho lo necesita, no te cuesta nada, tienes motos, tienes personal, no necesitas mucho, mira, esta banqueta, por la que vamos, está infectada, anoche que estuvimos aquí, está infectada, estaba llena de cosas, llena de, llena de, está llena de moscas, llena de basura, esto, ya es, ya es del municipio, acá adentro, todo ese mugrero que vemos aquí, eso ya es, ya es del hospital general, es gobierno del estado, ya corresponde a otra cosa, pero acá afuera, es municipio, entonces, hay que dar una buena, una buena limpiada, bueno, vamos a, vamos a despedir, esta, esta transmisión, porque andamos, de veras, cansados, y muy asoleados, porque, estamos, trabajando, casi a 40, a 40 grados, como dijo el, de la canción, y ya, ya pues, no los queremos cansar, pero, vamos haciendo, las últimas tomas, buenas tardes, suerte, bonito día, nos vamos despidiendo, de las, de las personas, y bueno, Chihuahua, pues que más, ya, ya, ya vimos lo que teníamos que ver, y hasta de más, bonita tarde, si hay algo más importante, que esto, que, que no lo creo, porque, las muertes de las personas, es lo más importante, la vida de las personas, es, lo más importante, y hoy, acabamos de ver, dos, dos cadáveres, que han sacado, de este hospital, de este hospital general, doctor Alfredo Pomarejo, de Matamoros, Tamaulipas, México, se despide de ustedes, Julio, Alberto Rubio, y también, en la cámara, Braulio, Aarón Pérez, Ramírez, fue un placer, buenas tardes, Revista Vertical, periodismo que va a fondo, aarón, AH cara, Aarón, tú, tú, Gracias por ver el video.